... Para casi nadie es nuevo ya oír que el yoga es una ciencia completa de vida que se originó en la India hace miles de años. De hecho, se dice que es el sistema de desarrollo y evolución personal más antiguo que hay en el mundo y abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Los métodos de sosiego y equilibrio que se utilizan ayudan a prevenir y combatir problemas psicosomáticos y aunque el yoga fue concebido originalmente para producir beneficios principalmente mentales, hoy en día se ha demostrado que los beneficios físicos son igualmente importantes. En este primer tramo de Sin Distancias nos acompaña hoy el profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Ernesto Fábregas, con dos especialistas en esta filosofía oriental que nos cuentan su experiencia. Profesor Fábregas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes y hoy con un tema que les resultará muy útil. De hecho, me atrevería a decir que puede cambiar sus vidas como lo ha hecho con millones de personas en el mundo. El tema que nos trae Nailin hoy, creadora de Yoga Es Más, es exactamente acerca de eso, el yoga. ¿Qué tal, Nailin? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Pues así mismo es y además me he traído conmigo a Dani, un amigo muy especial. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Que también compartirá con nosotros su experiencia con el yoga. Y bueno, muy buenas también, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Yo estoy feliz de estar aquí, de poderle transmitir mi experiencia a los radio oyentes, porque, bueno, me siento muy identificada con ellos, como tú, Dani, ¿no? Sí, la verdad que esto es una ocasión genial, porque realmente vamos a hablarle a personas que, en cierto modo, están viviendo lo mismo que vivimos nosotros en el pasado, porque, bueno, tú y yo hemos sido estudiantes, y más específicamente estudiantes de informática, ¿no? Y sabemos, por esa razón, por lo que puede estar pasando ahora. Y no solo eso, también sé por lo que puede pasar si no están alertas. Pero, ¿a qué te refieres, Dani? ¿Podrías explicarnos? Sí, mira, Ernesto, no te asustes. Es que sé muy bien por el estrés que se pasa normalmente hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando se está estudiando. Sé lo que significa que, por ejemplo, si eres programador, que los if o los else no salgan justamente como tú quieres. Y sé el estrés que se siente en la vida de estudiante. Y sobre todo, si además estás trabajando. Ahí sí, todo se complica bastante más, ¿no? Y entonces, eso es lo que queremos ayudar a ese tipo de personas. Y yo creo que la información de hoy es muy valiosa. Por favor, pongan un poquito de su parte desde ya para escuchar la información que vamos a compartir por tal de que logren una vida con menos estrés y, sobre todo, disfrutar del camino. Ah, eso está genial. Incluso para mí. Y creo que para todas las personas que nos escuchan, aunque no sean estudiantes de informática. Así es, Ernesto. El yoga, que es el tema principal de este programa, es realmente para todos. Y lo que vamos a hablar hoy también será útil para todas las personas que nos escuchen, pero principalmente, como decía Dani, con mucha atención. Exactamente. Entonces, yo creo que si ya todos están atentos, vamos a pasar a la acción, ¿vale? Pues mira, no se preocupen que más adelante les daré unas técnicas para que puedan aplicar en el mismo momento en que lo explique. Y además, siempre que lo necesites. Y al final del programa, creo realmente, te estoy hablando a ti, que me estás escuchando ahora. Que te sentirás lo suficientemente motivado para experimentar por ti mismo los beneficios del yoga en tu vida. Ah, genial, Maylin. ¿Podrías, por favor, contarnos un poquito tu experiencia? Porque creo que tu cambio ha sido bastante grande, ¿no? Pues sí, Ernesto. Así mismo es. Y con muchísimo gusto te lo comento. Mira, como decía Dani, yo estudié informática. Y la verdad es que me resultó bastante difícil. Empecé estudiando en la universidad. Y después de dos años, me pasé a la universidad a distancia. Como la uned aquí, pero bueno, en Cuba. Y a la vez, empecé a trabajar. Y la verdad que entre tanto estudio y trabajo, no podía yo con todo. Me sentía súper estresada y cansada. Hasta que finalmente dejé de estudiar, sin llegar a graduarme. Pensaba que al quitarme una de las dos cosas de arriba, me aligeraría un poco. Y puede que sucediera un poco así, pero muy poquito. Cuando uno escoge, pues eso, vivir con estrés, da igual lo que hagas o dejes de hacer, que siempre tendrás una lista grande de tareas que no terminas nunca. Pero, ¿tú crees que escogemos vivir una vida con estrés? Sí, en este caso, yo creo que Nailin lo que se refiere es que está en nuestras manos decidir vivir de otra manera. Porque muchas veces actuamos inconscientemente, sin tener bien claro lo que estamos haciendo. Y pensamos que hacemos algo, muchas veces hacemos algo simplemente porque lo hicimos ayer y seguimos con el mismo estilo de vida, sin plantearnos si es lo mejor o no para nosotros. Exacto, Dani. Muchísimas gracias por la aclaración. Y bueno, lo que continúo con la historia que les estaba haciendo. Les decía que después de dejar de estudiar, mi vida seguía eso pues con un nivel de estrés que no era el que yo hubiera querido. Y fue entonces que una serie de cambios comenzaron a suceder en mi vida. Y entre ellos fue que busqué un lugar donde impartieran clases de yoga. Y espero que no les parezca exagerado si les digo que desde el primer día sentí un gran alivio. Sentí que realmente había escogido el camino correcto. Sí, así mismo. O sea, doy fe de ello. Lo recuerdo perfectamente. A partir de ese momento, aparte de estar mucho más serena, me acuerdo que eras hasta más eficiente en el trabajo. Porque muchas veces mezclamos estrés con trabajar eficientemente, ¿no? Y no es así para nada. De hecho, yo que tenía un poco de resistencia con el tema de yoga, al ver tu ejemplo, enseguida me decidí yo también a practicar yoga. Lo recuerdo perfectamente. Yo ya estoy mirando aquí en el móvil a ver dónde hay clases de yoga por mi casa. Pero mira, te invito a que sigas escuchando atentamente. No vaya a ser que no termines el programa y no te me vayas corriendo a una clase antes de terminar. Ojalá. Esperemos convencerte a ti, a los que nos escuchan, que ya verán que yoga les puede ayudar mucho en la vida. Cómo no. Y mira, la buena noticia es que podemos desarrollar formas para navegar a través del estrés sin que resulte preocupante o traumático. Cuando surge un factor estresante, puedes aprender a responder con la mezcla perfecta, como yo digo, de fuego interior y de calma interior. A esto le llamo algo así como la respuesta al desafío. Y puedes cultivarla a través del yoga. De hecho, los estudios que sugieren, o sea, que se han hecho estudios que sugieren que el yoga puede condicionar el sistema nervioso para lograr equilibrarlo. Tienes toda la razón. De hecho, luego hablaremos de esos estudios. Además, Nailin, según mi propia experiencia, lo que he vivido con el yoga, sé que el yoga nos brinda la posibilidad de cambiar la percepción mental del estrés y así transformar la experiencia completamente. O sea, todo cambia cuando logras interpretarlo de la forma correcta. Y para las personas que me escuchan, imaginen que tienen la capacidad de manejar cualquier problema que la vida te pone en el camino sin tener pánico. O sea, sin reaccionar de forma exagerada, sin tener que huir. Imagínate que puedes cambiar la percepción del problema que te estresa y apreciarlo como una oportunidad de crecimiento personal. Y esto no es solamente decirlo por decirlo. Yo lo he experimentado en mí mismo y sé que mucha gente que practica yoga lo están experimentando. Cuéntanos, Nailin, por favor, tú que dominas el tema. ¿Cómo las personas que nos escuchan lo pueden lograr también en sus vidas? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, para comenzar a cambiar la manera en que reaccionas ante el estrés, primero sería útil que entendieras un poquito, ¿no?, la forma en que normalmente el estrés afecta al cuerpo. Si tu mente interpreta un evento estresante como una amenaza de emergencia, por ejemplo, se desencadena una respuesta inmediata en el sistema nervioso autónomo. Tu respuesta al estrés se activa y activa también el sistema nervioso simpático. Tu cuerpo se inunda de hormonas como el cortisol que intensifican los sentidos, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y centra la actividad del cerebro. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la acción física y la tranquilidad emocional, se ve como que abrumado por tantas respuestas del sistema simpático. O sea, que con el sistema nervioso simpático a cargo de la situación y el parasimpático abrumado, estás preparado para responder con energía y enfoque, pero también con ira, ansiedad y agresión. Nuestros antepasados, pues, desarrollaron esta reacción primitiva, conocida como lucha o huida, para poder luchar con eficacia o huir del peligro cuando sus vidas eran amenazadas. Este importante mecanismo es muy útil en nuestros días, cuando, por ejemplo, necesitamos pisar el freno para evitar un accidente de coche. Exacto, pero son situaciones que se dan muy poco. Exacto, huir a alguien que nos ataca en la calle, pero eso realmente casi no pasa. Claro, casi nunca pasa. Nosotros realmente lo usamos excesivamente en la mayoría de los conflictos y desafíos que enfrentamos en nuestro día a día. La verdad es que muchas personas se van a sentir identificadas con lo que estás contando porque realmente activamos el tema del estrés, tanto la huida como la lucha, en circunstancias que no son necesarias, para las cuales no está hecho en nuestro organismo. Y eso yo lo he vivido, o sea, lo he vivido mucho en mi época de estudiante y también trabajando, recuerdo que fue donde te conocí, trabajando en la banca, que eran proyectos estresantes, ¿no? Con la presión de los proyectos, que estábamos constantemente estresados. Y nunca se me olvida una anécdota que el jefe mío, bueno, el jefe nuestro en esa época superior, se daba cuenta que estábamos estresados y por lo tanto se reducía nuestra productividad y un día se me acercó y me dijo, Dani, no te mortifiques tanto, o sea, no sufras tanto que ningún avión se va a caer porque no entregues el proyecto a tiempo, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho, o sea, de hecho, tengo deseos de ver a esa persona de nuevo y agradecérselo. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no han llegado. Mi sugerencia ya para aterrizar un poco más esto es que piensa en las peor de las posibilidades, que no es tan mala y además casi nunca sucede. Así mismo es. Casi nunca sucede. Y además pasa lo siguiente, el estrés no mejora los resultados. O sea, lo que hay que hacer no es preocuparse, sino ocuparse. Y además recuerdo esa época que dormía mal, tenía dolores de estómago, me sonaba el oído derecho por la noche y realmente no hace falta. O sea, la mayoría de las situaciones en que nos estresamos no estamos realmente en peligro. Exacto, Dani. Incluso si la emergencia surge, fíjate lo importante que es esto, si solamente surge en tu imaginación, o sea, si comienzas a pensar en todo lo que te pasaría si no apruebas ese examen o lo que sea, ¿no? Aún así, el ciclo del estrés, de lucha o huida, se puede activar. O sea, ya no es solo que te estés enfrentando a una situación específica, sino que tú te la estás imaginando. Y bueno, con el tiempo, este estrés crónico nos cobra un peaje en el cuerpo y en el cerebro, dando lugar a todo tipo de problemas de salud, como el insomnio, la depresión, dolores crónicos y enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. Vale, ya voy entendiendo que en realidad lo que nos ocurre a casi todos es que nos preocupamos mucho más de lo que nos ocupamos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues mira, la alternativa a esta respuesta de lucha o huida es la respuesta al desafío, lo que nos permite asumir el momento de tensión con lo que se necesita exactamente. En primer lugar, la capacidad de ver la situación con claridad. Y en segundo lugar, las habilidades para responder sin sentirse abrumado. Si cada uno de nosotros pudiera hacer esto, pues quizás no sufriríamos de dolores de cabeza o insomnios relacionados con el estrés, o no sentiríamos la necesidad de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando ocurre la situación que pudiéramos tomar como de estrés y se involucra la respuesta al desafío, el sistema nervioso responde de manera diferente. Para entenderlo mejor, imagina que el sistema nervioso autónomo es como un grifo. El mando que controla el agua caliente representa el sistema nervioso simpático y el mando de frío representa el parasimpático. Entonces, cuando entras en el modo de lucha o huida, es como si pusieras el agua hirviendo y giraras el agua fría a un mero goteo. Si por el contrario respondes a la situación como un desafío, el agua caliente sigue funcionando como lo haría normalmente y cerrarías el agua fría un poco. En otras palabras, Ernesto, tienes solo el calor suficiente para hacer frente al estrés, pero no se ha eliminado por completo la influencia del enfriamiento. Una vez que el desafío se cumple con éxito, el sistema nervioso parasimpático vuelve a su estado normal. Es decir, se abre un poco más el grifo de agua fría que te llevará de vuelta a tu estado cotidiano de equilibrio. Por lo tanto, si por lo general manejas bien el estrés, es el sistema nervioso parasimpático y no el simpático el encargado de aumentar la excitación y prepararse para enfrentar la situación. Y eso puede sonar quizás como un detalle trivial, pero bueno, las consecuencias para mantener, para la mente y el cuerpo son realmente importantes. Vale. Antes de entrar aquí al estudio de grabación y al principio del programa, comentaron algo sobre las investigaciones acerca de cómo la práctica de yoga puede ayudar a las personas en la búsqueda de respuestas más saludables al estrés. ¿Podrían ahondarnos en este tema? Sí, Ernesto traigo dos estudios que se han hecho y quiero comentarlos aquí. Por ejemplo, se trata de un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Newcastle en Inglaterra y los investigadores encontraron que seis semanas de práctica de yoga aumentó la actividad del sistema nervioso parasimpático, el lado calmante, ¿no? Sin disminuir la influencia del simpático, que es el lado despierto. Mira, tomaron 26 adultos sanos, pero sedentarios, y los pusieron en dos grupos. Un grupo recibió un programa de ejercicios aeróbicos. El otro, un régimen de yoga que incluía dos secciones de 90 minutos por semana con ejercicios de respiración, posturas y relajación. Ahora, una semana después de terminado el estudio, se comprobó que los que habían practicado yoga tenían una variabilidad de la frecuencia cardíaca mayor y una frecuencia cardíaca en reposo inferior a como se mostraba antes del estudio. Y el grupo que solo practicó aeróbicos no mostró cambios significativos. Sí, o sea, que después de la práctica del yoga, los participantes no solo estaban más relajados, sino que se encontraban en un estado de equilibrio autonómico y de flexibilidad impulsado por el sistema nervioso parasimpático, que es exactamente el tipo de equilibrio y la flexibilidad que produce una mayor resistencia al estrés. O sea, que con esto queda ampliamente demostrado que la práctica del yoga puede prepararnos para enfrentar los desafíos de la vida y no solo para preocuparnos por ellos. Sí, no solo para recuperarnos, es eso así mismo como lo dices. Sí, sobre eso hay mucha información en internet y la verdad que, bueno, voy a comentar otro estudio, que es, hay un segundo estudio en una universidad alemana, tú sabes que, bueno, en Alemania siempre se hacen muchos estudios en Estados Unidos, que sugiere que incluso una sola sesión de yoga puede estimular el sistema nervioso para encontrar flexibilidad y equilibrio. En este caso, los investigadores escogieron a 11 practicantes de yoga saludables, ¿no? Y los conectaron con los instrumentos que registran la variabilidad de ritmo cardíaco durante 24 horas. Durante ese tiempo, los participantes hicieron 60 minutos de yoga activo y 30 minutos de posturas restaurativas, ¿no? Ahora, la variabilidad de ritmo cardíaco aumentó durante la sesión de yoga y al igual que en el estudio anterior, este cambio fue impulsado por el aumento de la influencia del sistema nervioso parasimpático y no por cambios en el sistema simpático. Sí, es que mira, hay algunas posturas, por ejemplo, la del arco o el pino, que son susceptibles de causar una reacción fuerte del sistema nervioso simpático, pero a medida que la persona aprende a mantener estas posturas con la mente tranquila, centrada en la respiración, también siendo conscientes, estando cómodo en la postura, pues estas posturas se convierten en una enseñanza sobre cómo mantener la calma en situaciones de estrés. En otras personas, el reto físico de una postura se convierte en el equivalente de un factor de estrés, pero cuando las exigencias físicas se complementan con la tensión y la respiración constante, como decía anteriormente, pues el sistema nervioso responde de manera diferente. O sea, mantiene la activación y un sentido subyacente de calma sin entrar en el modo de lucha o huida. Entonces, tú puedes aprovechar muy conscientemente esta respuesta en tu práctica del yoga, al enfocarte en tu respiración y a estar presentes en el momento, a estar viviendo enfocado realmente en lo que estás haciendo en ese momento. De esta forma, la respuesta ensayada al desafío puede convertirse en una respuesta automática arraigada, lo mismo cuando estés sobre la esterilla que fuera de ella. Y bueno, el yoga también entrena el sistema nervioso para volver a equilibrarlo rápidamente después de una respuesta al desafío. Alternando posiciones fuertes con otras más suaves, el yoga te permite moverte con facilidad entre los estados de desafío y de descanso. Y bueno, al final de la clase de yoga, dejando de lado cualquier esfuerzo en la postura que se llama el cadáver o sabásana, pues enseña el sistema nervioso a dejar ir y a disfrutar realmente de todas las sensaciones de tu cuerpo y de todas las asanas realizadas anteriormente. Y es especialmente útil para esas personas tan estresadas a la que la idea de la relajación les resulta terrible y cuya respuesta de emergencia es luchar por mantener el control. Esto me ha pasado muchas veces. Sí, recientemente nos pasó que conocimos a una persona tan estresada que el solo hecho de imaginarse relajándose en una clase de yoga le estresaba. O sea, no era capaz ni de imaginárselo. Exactamente. Incluso a mí también, con mis alumnos en mis clases. De hecho, esta semana con una chica que empezó nueva volvió a suceder. Sin embargo, al iniciar la práctica, debajo de la angustia, ¿sabes? Sienten una sensación de estar llenos de vidas y tranquilos, algo que nunca habían sentido antes. Esta idea de cómo la mente y el cuerpo pueden ocupar tales opuestos es el comienzo de su transformación ante el estrés. Después de un tiempo de práctica regular de yoga, estoy convencida, porque lo he vivido yo, también con tu experiencia, Dani, también con la de muchos alumnos, que puedes sentir la calma bajo la tormenta. Incluso si todavía te parecen las ganas, o sea, si todavía te llegan a ti esas ganas de luchar o de huir, el yoga te enseña una nueva forma de ser. En situaciones de estrés vas a recordar esa voz que te anima a estar presentes y a respirar en medio de la tensión y así puedes conseguir el milagro, un poco entre comillas. Sí, es lo que tú no te cansas siempre de repetir en tu página web a tu comunidad de seguidores, que es que para alguien que fácilmente encuentra la felicidad en la relajación y evitar el estreno, la clave es desarrollar la capacidad de estar presente en medio de situaciones difíciles, sin tratar de luchar en contra o escapar de ellas. O sea, que en lugar de tratar de esconderte de los desafíos, tienes que aprender a creer que puedes manejarlo. A veces es importante no escapar de las situaciones estresantes, sino reconocerlas, aceptarlas, pero no ser controladas por ellas. Yo siempre recuerdo cuando en tus clases de yoga dices que seamos felices incluso estando incómodos en cualquier postura, y esto lo tengo también presente en otras circunstancias de la vida real. Nailin, ¿podrías recomendar a las personas que nos escuchan alguna postura específica para aliviar el estrés? Ah, sí, cómo no, hay varias. Mira, si entras a yoguesmas.com barra estrés, ahí encontrarás un artículo con 10 posturas que tienes exactamente para esto, para aliviar el estrés explicadas paso a paso. Y también en el blog podrán ver algunos ejercicios de respiración que son muy importantes, que puedes hacer en cualquier situación de estrés, como este que quiero compartir ahora. Te voy a comentar ahora un ejercicio y me gustaría que hicieras tú en casa, donde estés, y también ustedes aquí si se animan. Genial, genial. Muy bien, este ejercicio se llama, es una técnica de respiración para extender la exhalación. Te sugiero que te sientes ahora en una postura cómoda, puede ser sobre la silla, en el suelo, donde quieras. Lo principal es que estés cómodo y que le detengas la columna recta. Y entonces comienza observando la respiración natural, sin tratar de controlarla. Deja que el aire entre y salga, de la misma manera que lo hacías antes de centrarte en la respiración. A medida que fluye, fíjate qué partes del cuerpo están involucradas en ella de forma automática. Observa si estás contrayendo tu abdomen o expandiéndose. Observa si se mueve tu pecho. Y cuando te sientas relajado, pues ya vas a estar listo para comenzar a controlar conscientemente tu respiración. Al comenzar el ejercicio de respiración, presiona levemente los músculos abdominales hacia adentro y manténlos así durante todo el ejercicio. También durante la inspiración, intenta no subir los hombros, sino manténlos relajados. El objetivo a largo plazo es extender la exhalación hasta que dure el doble de tiempo que la inhalación. Debes parar este ejercicio si sientes alguna sensación de mareo, ya que bueno, esta es una señal de fatiga que nos da el cuerpo. Deja que la inhalación fluya de manera uniforme y constante, por ejemplo, durante 2 o 3 segundos, y luego exhala el doble de tiempo, quizás 4 o 6 segundos. Puedes contar despacio durante la inhalación, hasta 3 por ejemplo, y exhalar luego hasta 6. Es posible que al principio quizás no puedas establecer esta proporción, pero si es así, no pasa nada. Lo más importante es que disfrutes del ejercicio porque esto te relajará. Si lo haces como para ganar una competición, pues te producirá más estrés aún. Trabaja en ello y con la práctica regular, como siempre le digo a mis alumnos, pues se irá extendiendo tu exhalación y como consecuencia tu inhalación se hará por sí sola más profunda. Y ahora continúa, presta atención a cómo sientes cada parte del cuerpo durante la práctica. Si sientes tensión, es una señal de que lo estás haciendo quizás demasiado fuerte. Mantén esta práctica rítmica y constante. Relájate en una posición cómoda mientras practicas esta técnica. A medida que la práctica se desarrolla, notarás que tu capacidad pulmonar se va ampliando con el tiempo. Y una vez que te hayas familiarizado con la exhalación extendida y la inhalación automática, puedes incorporar el trabajo consciente de los músculos abdominales e intercostales y el diafragma. Al principio lo puedes hacer durante dos o tres minutos. Si te resulta fácil, puedes hacerlo luego durante cinco o diez minutos, quizás dos veces al día. También puedes practicar esta respiración como foco para la meditación, quizás durante una hora o algo así. Luego de unos meses de práctica constante, puedes adoptar esta forma de respirar incluso en tu día a día. De hecho, esta es la forma natural en que respiramos cuando nacemos. Y te has fijado lo bien que respiran los bebés y la energía que tienen. Pero mira, te voy a decir algo. No hay una postura mágica, no hay nada de magia en todo esto. El proceso consiste en una exploración gradual más que una solución fácil. Si practicas yoga con regularidad, te estás preparando para lo que te trae tu vida en tu día a día. Cuando los retos lleguen, van a empezar a fluir a través de ti, pero sin abrumarte. Tampoco explotarás ni pasarás por encima de ti. No estarás tan atrapado en la tensión de lo cotidiano, sino que estarás presente para encontrar las soluciones. Yo creo que el yoga no solo ofrece técnicas de reducción de estrés para los momentos de ansiedad, sino que va muchísimo más profundo. La transformación surge de la forma en que la mente y el cuerpo intuitivamente responden al estrés. Así como el cuerpo puede aprender una nueva postura que con el tiempo se arraiga, la mente puede aprender nuevos patrones de pensamiento y el sistema nervioso puede aprender nuevas maneras de reaccionar ante el estrés. El resultado se puede disfrutar con mayor habilidad de todo lo que la vida te trae. Tú puedes gestionar las situaciones en tu vida para tomar acción sin que produzcan en ti enfermedades o malestares. O sea, tú vas a poder gestionar el estrés. Yo creo que lo mejor es que cada uno lo compruebe en su vida diaria. Ya, por ejemplo, Ernesto y yo estamos ahora mismo más relajados. Así mismo, Adesanis. El flujo de pensamiento no termina porque querramos controlarlo. No podemos, entre comillas, ser no mejores. Nuestra única posibilidad es ser buenos ya mismo. Y mira, mi principal consejo es que medites, que estés presente. Siente el peso del cuerpo. Ve todo lo visible y escucha todo lo que llega a tus oídos. Percibe todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo, sin juzgar. Cada momento del día y también durante la práctica de asanas. Esa es la esencia del yoga. Una vida de paz donde el pensamiento solo tiene lugar cuando es imprescindible. Creo que es vital que comprendas que el estrés se origina por circunstancias externas que tú internamente interpretas desde la negatividad y la no aceptación. La clave está en dejar que las cosas sean como son y que fluyas con ellas, que no te resistas. Debemos ser conscientes de que, como mismo el estrés se origina en nuestro interior, su cura también está dentro de nosotros. Vale, me parece muy interesante todo esto que nos han contado. Y realmente voy a intentar experimentarlo por mí mismo. Quisiera que para terminar nos dijeran algunas palabras para que se despidieran. Sí, coméntale. Ah, vale, Ernesto. Pues mira, yo lo que quería invitarte a ti, por supuesto, y también a todas las personas que nos escuchan, a que si se animan a empezar en la práctica del yoga, o si quieren aprender un poquito más, se descarguen gratuitamente mi libro de yoga para principiantes que pueden acceder en el blog yendo a la dirección yogasmas.com barra libro. Y además, cualquier duda que tengan pueden escribirme a través de la página de contacto o en facebook.com barra yogasmas, donde diariamente comparto, bueno, cosas que seguramente les van a ser muy útil a toda la gente que les interese el tema. Seguro que les va a gustar mucho el tema. Entonces, bueno, te queríamos agradecer Ernesto y a la UNED habernos invitado a este programa. Sí, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan. Sí, y me gustaría despedirme con esta frase de Ramiro Calle, que es el precursor del yoga en España y que escribió para el prólogo de mi libro Una Luz para Ti. Dice, el yoga es el método más antiguo de mejoramiento humano, una ciencia milenaria para el desarrollo espiritual y la evolución de la conciencia. Muchísimas gracias a todos. Namaste. Namaste. Muchas gracias. Adiós. Parece claro que practicar yoga ayuda a la salud física y mental. Así nos lo ha contado Nailin Núñez, creadora de un blog de yoga para principiantes destinado a las personas que quieren comenzar con la práctica de esta técnica milenaria y Daniel Gorostiaga, experto en tecnologías de Internet y marketing online. El profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Ernesto Fábregas, ha conducido esta charla.